jejeje hey hey a todos aquí Goliguel y en esta ocasión estamos en Battlefield 3 y bueno ya tenía 4 meses que no subió un vídeo para nada 4 meses realmente ausente sin actividad en el canal ni siquiera yo viendo vídeos y ahí viene la respuesta del por qué del por qué he estado tan ausente la verdad es que me quedé sin internet unas cosas que me han pasado y no tuve la oportunidad de poder siquiera encender mi computadora para verla me han tocado situaciones bastante difíciles y pues bueno una vez ya superadas pues voy a tratar de subir un gameplay este yo que sé a la semana y pues tengo un microfonito que me está sirviendo al parecer este es nuevo es independiente no es como yo antes comentaba que comentaba con un headset los headsets este trae micrófono y los audífonos obviamente y pues estos días que ya regresé ahora sí que a la normalidad con el internet me he puesto a echarme unas partidas aquí en el Battlefield 3 ya salió el Battlefield 4 y la verdad solamente he jugado la campaña ando bien manco ahorita como están viendo en pantalla la manquesa aguda que tuve ahí maldita sea este y eso que traigo el arma más chetada que de todas la verdad anduve con esta arma porque ando re manco y ando este tratando de regresar al nivel que tenía que era yo creo un poco alto la verdad no soy quien para calificarme pero bueno este yo creo que hay gente que me conoce saben que juego bien y saben que siempre juego por el objetivo pero en esta ocasión la verdad que sí anduve bastante manco y ando ven aquí en cruce de escena como diría mi ídolo de youtube y madafaka la ciudad del amor o como yo diría la ciudad de los mimos porque aquí hay gente bueno creo que yo eso es creo que es de parís lo de los mismos que gente que toca las cosas sin que estén existentes a mí me hago una doble baja lo este triple con el mprx la verdad esa doble baja no me la esperaba es como hacerse lo que sea una triple baja de cadera pero bueno este sigue regresando aquí con los vídeos como traer más contenido este como decía probé nada más la cambia de battlefield 4 y mi opinión es que los gráficos mil por ciento mejor los del battlefield 4 que los del battlefield 3 eso sin duda las armas mucho más custom algo tipo que ya habíamos visto en call of duty pero que pues realmente no se puede comparar para nada batir con god para ese es mi punto de vista no para nada pero era algo que tenía que llegar sí porque en la guerra y tanto en code combate si usan las armas y las armas pues siempre van a meter armas que por ejemplo está la que más me gustó está que salió la galil y la galil nunca había estado en battlefield y ahora está en battlefield 4 es un arma muy del black ops y pues que ahora está aquí pero qué no es no es de yo siento que la gente lo veo un poco como copia he visto varios comentarios pero yo creo que no es así porque las armas son armas no es que alguien se esté copiando de otro la verdad y pues este que más les podría contar me gustan los gráficos ya lo dije las armas este no está un poquito más realista en pc se ve espeluznante los gráficos increíbles este ahora sí que de horror para dramatizarlo así de que magnitud tienen los gráficos y pues este también una cosa que estoy jugando en un monitor que es 1440 p es de 32 pulgas el y es un smart tv pero que aguanta muchas resoluciones de los de alta gama creo que se puede después se puede decir así porque tiene 4 hdmi está muy bueno el monitor en sí y me estoy acostumbrado a jugar un monitor grande yo estaba acostumbrado siempre a jugar en el clásico monitor que tenía al principio de que yo empezaba a jugar en pc jugar con un monitor de 1024 x 768 y luego era de 15 pulas luego subía al de 20 que eran 1600 x 900 que me acostumbraba muy bien porque era un monitor gamer era uno de esos clásicos que usan en las competiciones de hecho está lo vi jugando un día optic hex de méxico de óptica no creo que jugó está jugando creo que warhammer algo así por el estilo y está jugando en ese monitor porque es gamer entonces es de lo lo más supuestamente fino es y es marca guero güey que no sé por qué este una marca comercial como esas se pone este a dar la verdad no me dio más con eso muy bueno monitor y ahora éste con este 32 que veo muy grande las cosas ayuda a mejor jugar con monitor grande porque puedes ver de distancia lo que lo que no es con monitor chico igual sigo con la misma computadora no puedo como ven no puedo grabar a más más de 47 a veces baja 38 pero igual es cosa del programa porque pues si no grabo me da 60 y así sube picos de 90 y pues una hit y 240 todavía la se la sigue bancando por cierto me corre mejor el battlefield 4 el battlefield 3 porque no sé y supuestamente yo creo que está más optimizado porque el battlefield 3 lo puedo poner en 1440 con él sí sé una cosa nueva que hay que implementaron muchas mucho y también mucho para editar los gráficos este lo pongo ese en 80 por ciento entonces como si jugara como en 1080 más o menos pero con él la resolución del mapita del mapita dejemos los en mapita en 1440 y la verdad que me va muy bien el battlefield 4 es una es como dirían es una pasada está bien chingón la verdad otra cosa o sea prácticamente ahora así que en el momento que lo compré yo siento que voy a dejar ya para siempre el battlefield 3 mientras no lo tenga va a seguir con ese juego la verdad pero bueno ya me tienen aquí de regreso voy a traer unos gameplays de ahí del f1 2013 que también está muy padre lo acabo de descargarme estado actualizando me está puesto al día porque la verdad no lo estaba fue fue mucho tiempo casi cinco seis meses y cuatro sin youtube ni nada este la regresando ya me actualizando me ya vi que ha salido la playstation 4 la xbox one he visto bastantes vídeos últimamente y pues bueno espero que les haya gustado el gameplay creo que quedé 19 7 si no mal recuerdo este fue una partida decentita aquí en cruce de escena y bueno espero que les haya gustado y como siempre les digo me guste favorito y nos vemos hasta la próxima es